Y este es el momento en el que Roque Cirigliano ingresaba a la estación de 11 y era abordado por los periodistas y allí señalaba justamente Alejandro que la situación del servicio es aceptable. ¿Es el servicio aceptable? Yo creo que en algún aspecto... ¿Qué llama aceptable? Yo digo que en algún aspecto hay más inversiones que en otras compañías. ¿50 muertos es aceptable? No, no, eso es otra cosa. Usted me está preguntando del servicio. ¿Qué le tiene para decir a la gente? ¿Cómo es el servicio de la empresa que usted explota comercialmente? ¿Qué tiene para decir la empresa? Si ustedes me disculpan, si ustedes me disculpan, yo soy un técnico. No voy a ser más... Disculpenme. Ya le di mi punto de vista, no voy a hacer más declaración. Disculpenme. La palabra entonces. Disculpenme. ¿Los pasajeros decían que no frenaba el tren? ¿Los pasajeros decían que no frenaba el tren? ¿Los pasajeros decían que no frenaba el tren? ¿Los pasajeros decían que no voy a hacer más declaración? Pero nos puede responder eso, por favor. ¿Por qué no funcionaron los frenos? Me disculpan, por favor.